Bueno, se acabó el campus party 23 al 29 Las últimas palabras, se acabó el campus, Daniel Gutiérrez, Elfi Señores, lo logramos 7 días acá internados Lo pagamos bacano, suerte y muerte Night Gay, ¿qué opina? Despedida del campus Se pasó bacano, por fin conocí a las locas que hablo hace dos años por PS No parió, loca, loca Más gays son, en persona son más gays que por PS Pero nos quieren, así nos quieren, mi puta, así nos quieren Bueno, Bilili, viendo porno, palabras, despedida Un campustote, como dije, muy, muy, muy bueno, que se aprendió No sé No, rico, la pasamos muy buena y pues, caray, que ya se acabó Y nos toque guardar todos los computadores y los, bueno, yo me voy a quedar una semana más No, gracias a Dios Vamos a estar muy bien con Falcon Marca yo un rato y pues, después volveré Oye, así, mira el pi Mira el pi, mira el pi, devuélvalo un poquito Ahí está el pi Bueno, manos cascos No tengo nada que decir, todos son un hijo de puta El otro es un cachón Hijo de puta Y no está de nada Vale un monday, hijo de puta Esto es culpa de él Esto es culpa de París Oye, donde lo ven, hace poquito se comió como cuatro pechugas Dos alabros, dos alasadas Y con Maduro, bueno Este hoy me ganó Campus Foot Oye, en una manda, casi, no me hagan una hoja No, era así, Jairo, las palabras Al final de Campus Party No, una chimba, bueno, como dije yo, bueno No aprendimos je 작 Texas Pero fue la verga Jugamos como putas Tarrachamos como putas Y otro año Campus Party, we good A ganar, we good Esta vez fue tercero y segundo puesto Pero por otro año, a ver si ganamos que ganarle a Joak ya estamos cortos palabras de Everson del final de Campus Party no marica bien bien pero mi receptor me dañaron dos días del año pero bueno no paga nada vamos a ver si lo recupero hoy porque va a pañar algo más no y que bacano que no hubiéramos que hubiera que me trabo la lengua ahora que lástima que no hubiéramos esto no va a parecer que lástima que no hubiéramos ganado marica yo estaba como andando como los dioses jugamos como los dioses perdimos como mortales va solid esto tiene que ser un mensaje muy serio yo siento decepcionado no haber pudo ganar ya es lo único que puedo decir marica excepcionado no haber pudo ganar nooooh bueno en cubo quiero vagina así sea de una un mano perajo Pero bueno, que nos quede experiencia, el año entrante vamos a venir más entrenaditos, un roster fijo, un line-up fijo, los que son son y los que están son. Por favor, los torneos en la red de vida, hijo de puta, a las 3 de la mañana un malparido torneos en la vida es un huevazo. Esperamos que Cubo y Falcon pues continúen en su relación el año entrante también, ¿no? Este año dormían en carpa y compraban vaselina y se dieron consejos de cómo pulir la vaselina. A profunda relación, ¿no? Esa relación viene bien atrás. Eso es nuevo, eso viene bien atrás. Y no, ya nada, contento, me voy muy contento de la Campus porque en la vida me han dado tantos regalos en una semana. Faltó que me regalaran comida, pero el resto me dieron de todo. Mire, patrocinado por Intel y Dell. Es que que no tengo, mire, camiseta. Me dieron un portátil, marido. ¿A quién es de puta le regalar un portátil en una lancha? A nosotros. No, no, emocionante. Awesome. En el entrante voy a pagar el día que darme inscripciones. Que no me quedarme sin culpa. Bien. Muchas gracias. Palabras de Falcón. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí. Pero hable, maricón, que ya todo el mundo habló. O sea, por ahí dijeron que tenía una relación oculta. ¿En mis cámaras? Ajá. Está solo. 80 días de camping hace esto. Un ámbulo. Más video. Falto yo, falto yo. ¿Y mi vida me la compartió? ¿Qué vas a decir? Camarógrafo. No, pero no importa. Editor de fotos. El hijo de puta que me pasaba diciéndole a todos no hacer verba. El hijo de puta iba detrás de todos. Vamos a comer. ¿Qué? Yo gran hijo de puta les transmití. Tuve que transmitirle al hijo de puta. Al hijo de puta del hermano del Nike. Transmitiéndole al hijo de puta del hermano del Jairo.